La ONG que maneja Kimberly, Kimberly es una ciudadana norteamericana que vive en Pucallpa y desde allí ella, sí, le premian también, lo han reconocido. En 2013 los acompañé en una de las actividades que ellos realizan por Navidad, van con regalos a los niños y ella también ha sido reconocida, ha sido premiada, galardonada por la empresa Estelares con el premio Estelar del año. Y a Kimberly que me está viendo allá en Pucallpa, me abrazo, mi respeto a ella también, que Dios me lo cuide. Yo algún día hablé cuando le declararon que eran unos ángeles, ángeles porque andan regalando cosas por todo el mundo, por todo el Perú. Aquí está premiando a la señora Kimberly, presidenta de la ONG. Una institución filantrópica de apoyo humanitario ha llevado ayuda a todos los rincones de la región Ucayali, en especial de Pucallpa. A nuestros ancianos de las casas del adulto mayor, a nuestros hermanos con habilidades diferentes de la Pérgida Sakura, a nuestros niños de la aldea San Juan, a los diferentes asentamientos humanos. Llevando en primer lugar el mensaje de hermandad, de paz y amor y la palabra de Dios, de todo poderoso. Ha sido elegido como la institución humanitaria del año. Y se trata de la institución Of The Trail Mission, que vamos en esta noche a invitar a su representante, una hermana que no es precisamente peruana, pero se siente más ucayalina que todos, más peruana que todos, porque su corazón, su espíritu, sus ganas y sus acciones están al servicio de la gente más necesitada de nuestra región. Y el aplauso de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias a ti. Y Dios te bendiga por ese intenso trabajo que desarrolla. Yo admiro a la señora Kimberly, ese trabajo de esa comunidad cristiana que lo hace con la gente más necesitada. Gracias a la señora Kimberly, gracias al coronel Juan. Me siento complacido, gracias a Dios mío, por tener estas dos maravillosas personas a mi lado. Ellos se merecen esto y más. Gracias por compartir tu corazón, tu amistad con nosotros. Es muy especial para mí. Y también tu talento. Yo con música toda mi vida. Y ofrecio, agradezco tu música también. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, hay que darle un aplauso a Kimberly. Qué bueno. Un aplauso para esta señora norteamericana. Ojalá venga a visitarnos pronto. Kimberly, para ti un abrazo. Acá están los muchachos. Te están aplaudiendo, te están dando un abrazo grande. Y de verdad, continúa. Tú eres norteamericana, pero estás en el Perú y estás haciendo mucho por la gente pobre. Acompañado siempre del coronel Juan Silva Bocanera. A esas dos personas yo le pido a Dios que los cuide, los proteja, los ilumina. Gracias.